No solamente te recuerdo, te extraño No solamente te extraño, me faltas No solo te has borrado de mi mente En cada cosa de mi vida sigues presente Pues no, no puedo olvidar, es simple Sigues estando aquí, presente Nos hemos besado tantas veces Está tu boca incrustada en mí Es simple Y aunque han pasado el tiempo, es simple Como olvidarte ahora, es imposible Si me sigues visitando y no son sueños Es una realidad que ocurre mucho Es simple No solo te recuerdo, te extraño No solo te extraño, me faltas No solo no te has borrado de mi mente En cada cosa de mi vida sigues presente Se hacen largos los días pensando Es simple No nos hicimos daño, es cierto, nunca Sé que donde tú estás me tienes contigo Porque tú, porque tú no te moriste, nunca Vives, es simple No solamente te recuerdo, te extraño No solamente te extraño, me faltas No solo te has borrado de mi mente En cada cosa de mi vida sigues presente Y, en cada cosa de mi mente Non solamente te fantasiate Você aquello que falla